Antes que nada, señor alcalde, reciba como una Ibarreña más nuestro agradecimiento por todas esas obras grandes en beneficio de la comunidad, de los jóvenes, de las Ibarreñas, Ibarreños, sí, de nuestra ciudad. Para nosotros es un honor ser parte del equipo de trabajo de esta administración y acompañar al ingeniero Álvaro Castillo en su gestión. La Dirección de Gestión Estratégica y Cooperación Internacional, acogiendo el año anterior una sugerencia del ingeniero Álvaro Castillo, participó dentro de esta convocatoria que lanza la Unión Iberoamericana de Municipalidades conjuntamente con la Universidad de Granada, España. En donde se participaron alrededor de seis proyectos de diferentes direcciones, lo que es medio ambiente, tecnologías, dos empresas públicas como es EMAPA y AIRSAB, en donde en su momento se presentaron ciertos temas para la postulación. A finales del año 2016 se notifica al municipio de Ibarra dentro de este concurso como ganador, sumado también a dos municipios de México. Fruto de eso nosotros hoy podemos tener aquí la asistencia técnica de Francisco, quien es egresado ya de la carrera técnica de arquitectura de la Universidad de Granada, quien va a hacer un acompañamiento técnico de un proyecto de la unidad de patrimonio que fue ganador. Le damos un agradecimiento público a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, como dijo nuestro señor alcalde, igualmente a la Universidad de Granada, del cual nuestra autoridad es alumno. Y vamos en estos tres meses que contaremos con la asistencia técnica a sacar el mayor provecho para el beneficio de los proyectos que lleva adelante la municipalidad.